El día ya no aguanto, estoy apretando todo lo que pude, dije que iba a ser directo de dos horas y ya casi llegamos a las, bueno, llevamos dos horas y media Así que estoy apretando lo más duro que puedo ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Resulta y resalta que, no sé si fue ayer o hoy, no estoy muy seguro de ese dato El punto es que, bueno, lo que sí sé es que, creo que el chisme empezó desde ayer Estaban acusando... no sé si es la palabra correcta, pero estaban acusando a la gente de Raniza De estarle dando como que dinero de más a sus jugadores Luego por ahí vi que realmente lo que estaba pasando es que la gente de Raniza estaban ayudando a sus jugadores a que entraran en patrocinios Y pues el dinero de esos patrocinios pues era para los jugadores, güey, ¿no? O sea, básicamente les están ayudando a conseguir dinero extra por fuera, más allá de lo que se les paga por la liga Porque recordemos que en la liga hay un límite salarial para los jugadores Y si se rompe el límite salarial, pues se castiga a los jugadores y al equipo, güey, ¿no? Bueno, el punto es que Alana el día de hoy, o ayer, es que de nuevo no estoy muy seguro, creo que es hoy Hizo directo junto con Barca explicando la situación Me dijeron, no sé qué tan cierto sea, pero me dijeron que terminó borrando el directo Y que terminó llorando y su puta madre, en los clips que están aquí no se ve Pero bueno, Barca y Alana hablan, bueno, al revés, Alana y Barca hablan de la polémica de Raniza Raniza tiene todo claro y todo está sobre la mesa, no tuvo problema con bonos y sueldos Y sé que por ahí hay una polémica con el tema de Raniza Yo voy a tratar de ser lo más breve y lo más clara posible Este... Primero, tema bonos Raniza tiene todo claro, todo está sobre la mesa Raniza no se ha metido en ningún problema por sobre sueldos, sobre bonos, ni mucho menos Lo que yo te puedo decir Aquí no los tapo, ¿verdad? Lo que yo te puedo decir es que yo como presidenta, Barca como presidente y Raniza como equipo Siempre buscamos darle la mayor... Estupendo A todas las comunidades, a todos los jugadores, a todo el equipo, al cuerpo técnico Para que cada quien se pudiera enfocar en lo que cada quien se tuviera que enfocar Para conseguir el campeonato, lo cual se logró Ahora Este... ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hacer ningún tipo de pago Las campañas se pagan de 60 a 120 días Alana dijo, no podemos hacer ningún tipo de pago a los jugadores Y nosotros buscamos ayudar a los jugadores a conseguir campañas para ellos Esto aclarando la queja que externaron Hugo Murga Portero de la Kings League Y Baruk8A9, jugador de Raniza En redes ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hacer ningún tipo de pago al equipo Barca literalmente está haciendo el cel truco Digo, a los jugadores Ningún tipo de pago Pero lo que sí se podía es que los jugadores tengan sus propias campañas con las marcas Entonces nosotros sabíamos que los sueldos de la Kings realmente son bajos Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros buscamos ayudar a los jugadores Consiguiendo campañas para ellos Ahora, no sé si ustedes saben Las campañas se pagan dentro de 60 a 120 días hábiles Hombre, depende de la empresa Pero... Bueno, sí, depende mucho de la empresa Normalmente hábiles ¿Qué pasa? Se me hace feo el gesto de que se arme un pedo con los jugadores Alana 2 puntos Somos el equipo que más comodidades dio Me parece un poco feo el gesto De que se esté armando un pedo ahorita Solo buscamos ayudar a los jugadores No sé si de España Pero te puedo decir que de América Oye, como que... ¿Soy yo o todos los presidentes piensan que ellos son los que mejor han gestionado sus equipos? Y que ellos han hecho todo perfecto Y los que más han hecho cosas a diferencia de los otros Somos el equipo que más comodidades brindó Casa Club Alimentación Transporte Vuelos Todo lo que se permitió Y para todo lo que dimos Para absolutamente todo lo que dimos Pedimos permiso Preguntamos Cada cosa Entonces A mí la verdad Sí, ajá Todos se creen eso, ¿no? Me parece un poco feo el gesto De que se esté armando un pedo Yo no opino porque yo defiendo a capa y espada a mi equipo Pero los pinches perdedores de los aniquiladores ¿Qué tienen que ver con las ranas? Ahorita Por el cual Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver Ni la culpa Ni mucho menos Lo único que buscábamos era Ayudar a los jugadores A con su propia imagen Y con su propia marca Poder sacar un beneficio económico Ya que son jugadores Ya que tienen al final del día Una imagen que Al ser de la Kings Pueden utilizar para vender Con patrocinios Así como nosotros Vendemos patrocinios en las marcas Que hacemos campañas O sea, si la liga lo autorizó Yo no sé cuál es el problema Es que la pinche Kings League O sea, a pesar de que es ZZZ A más no poder Hijo de su puta madre Tartaja Pero tú dijiste que eres de cuervos Y son más malos que la chingada Pinches cuervos inútiles Pero, o sea A pesar de que la Kings League ZZZZZ Pero con ganas, güey Así de que De que de a madre Siempre tienen el mismo Puto problema, güey Siempre Van y preguntan algo Les dicen que sí Van y lo hacen Salen otros a quejarse De que, ey ¿Por qué lo está haciendo ese? Y los de la pinche liga Ah, nos lavamos las manos Sabemos que está pasando Hijo de tu puta madre Diles Ah, güey Nosotros lo autorizamos Ustedes también pueden hacerlo Pero siempre, güey Siempre son pinches problemas De esto, el otro, aquel Y su pinche madre Más de 100.000 baros Pagamos por la Casa Club De Raniza ¡Al mes! ¡No me jodas! Barca y Alana Dicen que gracias a los patrocinadores Lograron solventar El pago de la Casa Club Del equipo Pues, ¿cuánto cuesta Una puta casa en Monterrey, hermano? No solo eso Gracias a estas marcas Es que nosotros podemos Tener Casa Club Que no es una Casa Club barata Y les... O la tienen en México Supongo que en México, ¿no? Voy a aventar aquí Decimos cuánto costó La renta del mes de la casa O sea, más de seis cifras O sea, bueno, seis cifras Para que se hagan una No, era obvio que seis cifras Seis cifras pueden ser Diez mil pesos ¿Cómo? Seis cifras pueden ser Diez mil pesos Matemáticas, hijo No Seis cifras Con los deditos Con los deditos, güey Con los deditos, güey Mírale la manita, güey Mírale Uno, dos, tres, cuatro Se mamó, güey No vamos Pinchela, güey Se pasó de río Total Sí Sí Ah Pero también pueden ser cien mil Pues por eso Bueno, ya sabemos que a Lana No hay que contratarla Para contadora, güey Porque te van a meter al bote, güey Después Después de tu primer año fiscal, güey Terminas en el bote Si tu contadora es a Lana, güey Es que mírale la manita, güey Como Como una niña chiquita, güey Diez, cien, mil Diez mil Ah, sí, cierto Cien Sí Es que puedes escuchar Lo que está pensando, güey O sea Puedes Puedes escuchar claramente Cómo está haciendo las matemáticas En su cerebro Ah Pero también pueden ser cien mil Pues por eso Es mucho más Este Ya, pero cien mil Es un billetote, güey O sea Ponle que son doscientos mil O trescientos mil Pero es que de todos modos Cien mil Es un billetote, güey No, por eso Pero gracias Gracias a los patrocinadores Que nosotros tenemos Que la verdad Que te calles, hijo Que sigas haciendo muy buen Yo Yo siempre trato de tener A mis patrocinadores Los más contentos posibles Porque es lo que te digo Nosotros no somos Los creadores con más números Ni con mayores ingresos De la Kings Entonces Yo Yo siempre busco El bienestar de mi patrocinador Y otra cosa También quiero aclarar Que si hay Hubo camisetas mal impresas No tiene que ver Con los patrocinadores Que si venía mal impresa De lobo De esto, de lo otro Eso es cosa Del distribuidor Eso es cosa Es lofística Pinche Charlie, güey Y su Los cabrones de Nike Y sus mamadas, güey Como siempre Eh No publicó nada más La cuenta esta El primer clip El último clip No, eso es todo Pues Yo no le veo nada de malo, güey La neta Pero de nuevo Volvemos a lo mismo O sea La Kings League Y sus mamadas, güey De que Ah, sí Tú sí puedes Pero no le voy a avisar A los otros Para que se haga Un pinche desmadre Y este Simón Que salgan a llorar Los pinches cabrones estos Eh Espérate Eh Unas respuestas A lo ocurrido Ah, mira El 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 escorpión Y el Whatever contestaron A ver, espérate A ver, espérate Espérate, espérate Minimiza esto Minimiza esto Y minimiza esto Se va a destapar La cloaca Y todos los que se hicieron Güeyes con Los sobresueldos De la Kings League Van a quedar Payasos Conseguir campañas A los jugadores Es sobresueldo En México Hay siempre Una tendencia A encontrar Lo flexible De las reglas En este caso Si el equipo Le consigue La campaña Con el patrocinador A los jugadores Pero el pago Viene directo De la marca Es legal Si la transferencia O el contrato Viene derivado Del equipo Es ilegal Y como lo hacía Raniza Última hora Sale a la luz Un video de Alana Con el dinero De los patrocinadores De Raniza Al parecer El dinero ha llegado Pero no los jugaron Hijos de su puta madre Pensé que era en serio No había visto Pensé que era real Hijo de tu puta madre Ahora se entiende Cuáles eran Los bonos Así que la culpa La culpa es de Raniza Prometiendo bonos Por medio de patrocinadores Y eso llegó A otros jugadores Y empezaron Acosation A los presidentes Peluche Caligari Fue el villano De una historia Mal contada Alana Ibarca Y barca dimisión Bueno mi compa Mi compa El que la revive Así piden Tu país Hijo de tu puta madre En lugar de andarte Preocupando por dos Pinches streamers Preocúpate por tu país Hijo de tu puta Pinche niño Guatemalteco Hijo de tu Hondureña Madre Ok ya perdón Se mamó La revive Un chingo La Kings League Siempre tiene sus mamadas Siempre salen Con sus méndigos Áreas grises Pero es parte del show Es lo que lo hace Entretenido Es lo que venden Es lo que venden Esa pinche liga Y lo que venden Mi canal Es que la gente De YouTube Se venga para aquí Porque mientras más De ustedes Más me pagan Y los que no han ido A ver la última tertulia Vayan a verla Porque es God La verdad